El alcalde José Carlos Aponte Dalmau felicitó a los 32 estudiantes que se graduaron de la Escuela de Ciencias, Matemáticas, Tecnología y Lenguaje José Aponte de la Torre, mejor conocida como la Escuela para los Duros, y ahora hacen su ingreso en institutos y universidades de educación superior. Los actos de graduación se llevaron a cabo en el Teatro Antonio González Caballero de la Escuela de Bellas Artes Municipal de Carolina. Así que yo puedo sí decirles a ustedes, mis queridos estudiantes, que en Carolina nos sentimos orgullosos de nuestras escuelas municipales y de la sólida formación que le transmiten a nuestros niños y jóvenes talentosos. Al medir los logros de la plantilla estudiantil, el primer ejecutivo municipal resaltó que 13 estudiantes merecieron la medalla Ciudadano Científico. El distintivo se otorga a aquellos estudiantes que participaron activamente de las investigaciones del Fideicomiso de Conservación y de las monitorías sobre la calidad de agua en el estuario de San Juan. La medalla de lealtad se le otorga a los estudiantes que se matricularon en la escuela en agosto del 2010 y que completaron su escuela superior en esta institución. El premio José Aponte de la Torre se le confiere a la estudiante que comenzó sus estudios en agosto del 2012. Mantuvo una excelencia académica y aprovechamiento en los cursos, pero, entre sus metas, desea dejar un legado a la institución mediante acciones de justicia social, civismo, integridad, compañerismo y madurez emocional. Este año, el galardón le fue entregado a la estudiante Genesis Vaz Concepción. Esta es la escuela que te permite soñar, en más, es la escuela que te reta soñar, que te dice, no escuches lo que dice la sociedad, siga tu corazón y luchamos lo que crees. Esta es la escuela que te dice, anda, salva el mundo, porque al menos que alguien como tú se preocupe un montón, nada va a mejorar. Para Viva Carolina TV, Aníbal Ribot.